Bienvenidos veganer otra semana más a nuestro canal. Es un honor teneros aquí en este miércoles de consejos en donde todos vamos aprendiendo un poquito más sobre hábitos veganos, sobre productos veganos que es algo vital en nuestra vida. Por desconocimiento podemos muchas veces equivocarnos y es necesario que corrijamos esas faltas de información o conocer nuevos productos. En este caso os traigo un producto, yo tengo que confesarme que soy fan de las algas, soy fan de las algas, me encantan, por eso esta vez os traigo lo que es el alga wakame. Aquí la tenéis, el alga wakame, esta viene deshidratada, lo normal es comprarla deshidratada y bueno, pues qué deciros del alga wakame. Tiene su origen, es de Japón, se llevan ya cientos de años cultivando, este en este caso que es de la marca El Granero Integral es bio, por tanto muchísimo mejor, es un cultivo que está mucho más controlado, así que mucho más seguro de lo que te metes en el cuerpo. Como voy diciendo, pues el alga wakame tiene un sabor muy característico y es curioso de que el alga es, este alga wakame es de las especies de algas más invasoras del mundo. La puedes encontrar tanto en Japón como en Corea, como en Australia, en Tasmania. ¿Y qué es lo bueno que tiene este alga? Pues mira, tiene unas propiedades, en primer lugar, en Oriente, las algas se usan para muchas propiedades medicinales, porque de hecho tienen muchos beneficios. Si buscáis sobre ellas, vais a encontrar muchas cosas interesantes que os van a dejar con la boca abierta. Y dos cositas, esto además como pone aquí, que te dice hervir durante 10 o 20 minutos, para servir en sopas, guisos, arroces, cereales, salsa, en lo que queráis podéis añadir. Da un toque potentísimo a amar y un toque muy característico, muy fuerte, muy rico, muy rico. O sea, potencia mucho los sabores. Como alga que es, tiene esa parte umami, ese sabor umami que tanto nos gusta. Ese aminoácido, ese glutamato monosódico o ácido glutámico, que le va a dar ese sabor y que nos va a potenciar, nos va a decir qué rico está esto. ¿Qué más puedo decir? Pues de las algas, lo que siempre digo, mirad, si me voy aquí a lo que es la información nutricional por cada 100 gramos, grasas tiene 1,3 gramos, ¿vale? De las cuales saturadas son solamente 0,4. Y datos de carbono, 17,2 gramos. Luego, de las cuales azúcares es menos del 0,5 gramos. O sea, que está muy bien. También tiene muchísima fibra. Eso nos viene genial. Tenemos que concienciarnos de que necesitamos tomar mucha fibra todos los días para nuestro tránsito, para que los productos, y sobre todo cuando tomamos procesados y procesados que no son de buena calidad, se evacúen fuera de nuestro organismo lo más rápido posible, para que, bueno, pues, estén menos tiempo en él y no los absorbamos igual. Luego también proteínas. Las algas son una fuente, no me canso de decirlo, son una fuente grandísima de proteínas. Mirad, 12,6 gramos de proteínas. Y además son proteínas con una cantidad de aminoácidos muy completos para el ser humano. O sea, que es que todos son beneficios, ¿vale? Y luego, obviamente, si hay una cosa que está clara, por cada 100 gramos tiene 8,75 gramos de sal. También aporta una cantidad de yodo importante. El yodo en los veganos es muy importante, ya que no vamos a tomar, no tomamos animales marinos ni nada de estas cosas, tenemos que no suplementarnos, no hace falta que no suplementemos si metemos las algas. Obviamente no vas a meter este paquete entero de 50 gramos en un guiso, sino que vas a tomar, vas a poner una parte. O sea, que tampoco por la sal os tenéis que preocupar, porque además podéis añadir esto y luego no añadir sal al guiso si queréis, porque ya le está dando ese gusto, ese gusto a mar, ese gusto a sal. Y luego, por último, decir, pues bueno, pues que aquí habla de que es de un cultivo ecológico, en este caso es de la costa atlántica europea, y que como siempre vais a leer que puede contener, pues, trazas de gluten, de pescado, de moluscos y crustáceos. Este no es un producto para celíacos, pero bueno, hay otros que sí están libres de gluten y los podéis tomar, solamente tenéis que buscarlos. Cuando dice puede contener trazas de moluscos, no es que no sea un producto vegano, es un producto vegano, puede contener trazas de moluscos, porque está claro que de donde viene no te puede asegurar que en el proceso se pueda quitar todo lo que se le pega al alga en el agua. Entonces tiene que decirlo. Pero señores, esto es un producto vegano. Así que sin más, yo con esto hago unos caldos con el alga kombu. El alga kombu ya hice un consejo sobre él, pues el alga wakame es impresionante para hacer caldos y ramen y un montón de preparados, como ya os he dicho. Así que sin más, no me enrollo, el alga wakame es una buena opción para incorporarla a tus comidas mínimo una o dos veces a la semana. Venga, con esto me despido. Un saludo. ¡Gracias!